Hola, me acaba de llegar esta caja con estas maravillosas verduras de agricología y con ellas os voy a preparar una receta muy sencilla y muy nutritiva, ideal para estos días de frío, una minestrone. Dentro de la caja os van a ir todos los ingredientes que necesitáis para la receta. Vamos a picar en juliana, esta sopa también se llama sopa juliana. Picaremos bien picadito el apio, la col, el nabo, a pequeños trocitos, la zanahoria, pondremos el alga kombu en remojo o la guácame, la que tengamos. Hoy vamos a usar alga guácame para que nos minorece el caldo. Picamos y lo metemos con las verduras, tomillo y orégano que yo he cogido del campo. También le iría muy bien que tuviera un poquito de salvia o otra hierba tipo mejorana o así. Le va a dar un toque mediterráneo a nuestra sopa y a nuestras legumbres especial. Le vamos a meter también el latillo. Cubrimos todo esto con agua y lo dejamos cocinar a fuego lento. Cuando las verduras empiecen a estar a la mitad cocción, que empiecen a estar al dente, le pondremos una buena chorrutada de aceite de oliva, más o menos una cucharada sopera por comer sal y las legumbres que habíamos puesto del bote, bien enjuagadas del líquido que tiene en el bote con un colador debajo del grifo. Lo dejaremos cocinar todo 10 minutos. Pondremos sal, pondremos pimienta y cuando estén las verduras ya casi bien cociditas, que la legumbra ha cogido el sabor de las verduras y del caldo, le meteremos también unos fideos o un poquito de mijo, si sois personas celíacas que no queréis tomar trigo o si queréis tener algún cereal de otra cocción como arroz o así, es el momento de añadirlo. Si son los fideos como lo que vamos a hacer hoy o en 5 minutos más, ya tenemos la receta hecha. Muy completa, calentita, deliciosa, para acompañar un buen día de invierno. Y la espolvoramos con el perejil como toque final. Espero que os haya gustado y buen provecho. Hacerla en casa y verás cómo la disfrutáis. ¡Gracias!